Yo soy vivo en un poco de amor, ya lo digo, así que me quedaré en un poco Y soy vivo en un poco de calor, y soy vivo en un poco de calor Y soy vivo en un poco de calor, y soy vivo en un poco de calor Haciendo cosas bonitas, presunto en mi cuerpo y de sensibilidad Y soy vivo en un poco de calor, y soy vivo en un poco de calor Y soy vivo en un poco de calor